Invitando a la gente que no ha bailado, vengas a bailar, vengas a pasar el gusto por ahí como deben de ser Celebrando a todos los papás de Camalotita, de Tecuala, de Acaponeta, de por supuesto, también por ahí a Sayola Ándale pues mi compa, para todos los papás felicidades, con todo gusto de parte de nosotros Somos amigos del señor Láser y Comité de Acción Ciudadana de aquí, de Camalotita Así que, vamos a ir adelante, vamos a ir de arriba muchachos Muchachos, algo más tranquilito para que no se alcancen ¡Es el viejo del sombrero! Dicen que es vino tinto, pero es un rumo uva mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida, él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Con la gente del sombrero Señorita, a la orden, ¿la llevo? ¿La llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Al del sombrero Conta, no me diga, hijo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrero Ese viejo si es de buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrero Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero viejalo Y para qué Hacerle la competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrero Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa Y me he estado en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentras parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Eso es cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Eso es cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañado Con el pipi, con el pipi Con el pipi, con el pipi Me toca el pito Me tiene bañada con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentras parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Felicidades a todos los papás Con todos los hijos somos hermosos Felicidades, muchachos Si me encuentras parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Pipi, pipi Eso es cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Pipi, pipi Eso es cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Pipi, pipi Siempre vivo pendiente Pipi, pipi Cuando el viejo me toca Pipi, pipi Siempre vivo pendiente Pipi, pipi Cuando el viejo me toca Pipi, pipi Ya me tiene bañada con el pipi Con el pipi Oye, manecho ¿Qué te toca? Me toca el pito Pipi, pipi Me tiene bañada con el pipi Seguro que se periódalo ¡Huy! ¡Huy! Yo quiero ver la vuelta, seis A ver, muchachos Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta ¡Hey! Ok, mi cómpo, por supuesto Ahí está por ahí la música Poco a poquito, eh Lo que pasa, lo que pasa Es que estamos ricos Placiendo por ahí Las peticiones de señal Por ese lado Poco a poquito Así que Queremos que lo baile Que lo siga pasando a gusto A gusto, a gusto Por supuesto Al ritmo de la música Sonora, es sonora Échale el hacer ¿Quién lo conoce? Se llama la cola de la cola de ¡No! 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 ¡Vamos arriba! ¡Pero cien y parriba! ¡Acero! La cola de la leche ¿Cuál está tu cola de la leche? La cola de la leche ¿Cuál está tu cola de la leche? La cola de la leche ¿Cuál está tu cola de la leche? Tu cola de la leche Que no sabes como es La chiquita y la pesadita, cuando tú te agachas te asoma un poquito Eres fabulosa porque eres chiquita, ¿cómo te quedas metida en la cos? ¿Cómo te quedas metida en la cos? La cola led, la cola led Yo me sueño perdiendo tu poquito, la cojito en tu mano, la agarra despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas, y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, muestra la cola que te presenta La cola led, la cola led, la cola led Muestra tu cola led, la cola led, muestra tu cola led Tu cola led, quiero saber cómo es Gira que gira, pa' que va, dando la vuelta, muévela Sensual, sensual Gira que gira, pa' que va, dando la vuelta, muévela Sensual, sensual La cola led, muéstralo un poquito para ver cómo es Muéstralo un poquito para ver cómo es La cola led, la cola led, muéstralo un poquito para ver cómo es Por favor La cola led, muéstralo un poquito para ver cómo es Si chiquita, bien apretadita, cuando tú te agachas, te asomas un poquito Eres sabrosa porque eres chiquita ¿Cómo te quedas metiste en la con? ¿Cómo te quedas metiste en la con? La cola led, la cola led Yo me sueño metiendo tu poquito La coge con tu mano, la agarra despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, muestra la cola Que te presenta La cola led, muestra tu cola led La cola led, muestra tu cola led La cola led, muestra tu cola led La cola led Gira que gira, vaca que vaca Dando la vuelta, muévela Sensual Sensual Gira que gira, vaca que vaca Dando la vuelta, muévela Sensual Sensual La cola led, muestra tu cola led Para ver como es Muestra tu cola led La cola led Muestra tu cola led Para ver como es Gózalo, 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 gózalo Gózalo, gózalo Queremos que lo pase chévere, chévere esta noche Vamos a ver si es cierto Este temita se hizo para que mueva todo lo que trajo Y que le pase a Lupita Que lo baile Lupita Con la banda Go, we Es el hacer Que le pasa a Lupita No sé Que le pasa a Lupita No sé Que lo que quiere Bailar Que lo que quiere Bailar Que dice a su mamá Que le dice a su mamá Que dice a su papá Que no Que le dice a su mamá Que si Que baile Lupita Que baile Lupita Que quiere bailar Que quiere bailar El mambo, mambo, mambo Si Si Sí, 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 sí No sé, no sé, no sé Es lo que quiere, bailar Es lo que quiere, bailar Que dice su papa, que no Que dice su mamá, que sí Que dice su papa, que no Que dice su mamá, que sí Que baile Lupita, que baile Lupita Que quiere bailar, que quiere bailar El mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Y yo quiero ver a ver si estamos en la vida de por todas las noches Yo quiero ver esa vuertecita, sexy mujeres Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y vamos a mover todo lo que trago esa noche Esa cintura, esa cadera Esa cintura, la cintura, la cintura La cintura, cadera, 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 cadera Y si no se viene cadera en la cintura Que mueve el cuello El cuello, el cuello, el cuello Y no se mueve así, 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 así. Y que lo bueno lo vida, que lo bueno lo vida. ¡Es que se fue! ¡Órale, me como por supuesto, así que no me voy a la miente! Por supuesto, vamos a ver, queremos que le siga bailando bonito esta noche, ¿qué tenemos por este lado? ¿Qué tenemos por aquel lado? Porque no alcanzo a ver, es algo de los cheles, se llama Riqui Tiqui, así suena. Mejor dame dos, necesito tres, así miro, mejor cuatro cheles. One, two, three, four, shoot. ¡Ey cheles! ¡Los emperadores de la cumbia acelerada! ¡Y Tosibiro, su majestad! ¡Ey, ey, 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 ey! Que baile riquitiquitín, que baile riquitiquitín, que baile riquitiquitín, que baile riquitiquitín. ¡A ver, a ver, mi casi cuantas vas a querer! Dame, dame una, a mí me das dos Casimiro quiere tres, de queso con jamón Los cheles quieren cuatro, de marlen y camarón Carretio quiere cinco, baila con sabor Y así lo baila, la gente se la camarotita, chicao Y así lo baila Los emperadores de la junta, acelerada Y queremos que se lo baila bonito, bonito, lo lobo Y eso ya es salir a mi casi Chale, 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 no A ver, riqui, riqui, queso crema con zarzabora para alcohol No sepanadas, calientitas No sepanadas, calientitas ¿Cuánto vas a querer, paletito? El cáncer quiere tres ¿Qué? 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 ¿ Cuatro de Marlene y Camarón El riqui tiqui tiqui Lo baila su sabor Oye Se lo baila por favor a la gente Echela por el Camarotito Se lo baila Ahí se te empieza El Camarotito con el rey yudo En su cierre Un patarrancho J delgado Y si trajo caballo Muévalo, muévalo, muévalo compa Oye vamos a Zampafierte bonito Y levante la pinche Cuatro de Marlene y Camarotita Véngase a bailar Aunque ya llegó Sonido a nacer Para ti Súbano Súbano Compa Javier Háblele, háblele Háblele al faraón compa Jajaja Ya, 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 ya Súbano 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 Es coragüichol Oye, le voy a un saludo para Blanca García por su beso Depende el saludo De brinquito baila el faraón Elegante con paso español Contento calando este sol Súbano Súbano Adicional de piezas a balotilla en cierre Para todos los papás Felicidades ¡Échale muchacho! Y ya sabes quién te toca Sonido la serie La frecuencia perfecta Paisa Es el sol del faraón De tu pata coruí Súbano 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 Zapateando con el faraón De brinquito baila el faraón De brinquito baila el faraón Elegante con paso español Contento calando este sol Zapateando con el faraón De brinquito baila el faraón Elegante con paso español ¡Hierro! Zapateando con el faraón De brinquito baila el faraón Elegante con paso español A ver a qué hora es para ellos Para todos los caballeranos Este es el solo el faraón Del Rancho Costa del Cabo Y el Snowy Se fue Vamos a continuar rápidamente por ahí Así que vamos a ver la pizza llena Ahí va poco a poco muchachos Aprovechando el boletito máximo Recordándole por ahí que el baile Únicamente 100 pesitos Y damitas completamente gratis Así que vamos a pasarlo chévere chévere esa noche Queremos que lo baile Por supuesto para todas las morenitas Es el son de la negrita Saludos a las chicas solteras Con todo gusto A bailar A gozar A ver aquí ahora suepa Sáquenlo bien al primo Sáquenlo 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 Y súbelo, súbelo Sáquenlo 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 A los que venimos, a los que venimos Queremos a los bailes, chicos Y para todas las regritas A bailar A los que venimos, a los que venimos Y para todas las reglas A los que venimos, a los que venimos Y para todas las reglas Y para todas las reglas Y para todas las reglas Se fue A los que venimos, a los que venimos Y para todas las reglas Y de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice A los que venimos, a los que venimos Y la Chona se mueve Estoy en el cuadrado Estoy en el cuadrado Me mantengo en el cuadrado Contra la historia de una famosa Y la Chona Y la Chona Nadie se puede igualar Y la Chona No se mueve Y la Chona Y la Chona Y la Chona Y la Chona Y este es la Chona Primo Desde 1994 No ha perdido su trote Cumpliendo 20 años Gracias por su apoyo Y vamos a ver cómo lo mueven a este ritmo que dicen estos cancillos Uno, dos, tres Y la yona se mueve Y cómo se mueve Y cómo le grita Para qué Y la yona se mueve Arriba y la entona Ella baila de entona Tú te pides otro ¡Tiempo! Y esa noche ¡Cóllame! Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas Queremos que las seque a bailar, muchachos Esa canción ha sido para que las seque a bailar Puedes moverte con el ritmo y con el vaivén ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Cóllame! ¡Cóllame! Están solita Están acompañada solita Ella tendrá ¡Cóllame! 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 ¡Váilame! ¡Báilame! ¡Cóllame! ¡Hasta el amanecer! ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Que no me cansaré! ¡Báilame! ¡Que yo quiero contigo! ¡Báilame! ¡Se van a acabar los Vegas! Bózalo, bózalo, bózalo ¿Quieres hacerlo, báiles, chingón? ¡Sala gente, chingón, cámaras, díganme la mano aquí! ¡Báilame, chiquita! ¡Segú! ¡Segú! ¡Listos que todas las muchachas quieren bailar! ¡Bancas, morenas y güeritas quieren gozar! Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Sepa la obra! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Sepa la obra! ¡Sepa la obra! ¡Asímente, chingón, cámaras y gris de la guaseba! ¡Sepa la bola! ¡Y la gente de los morros de la guaseba! ¡Saludate! ¡Sepa la bola! ¡Y la sé que a bailar! ¡Y me dijo así! ¡Vovo! ¡Hace, hace, 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 hace! ¡Báilame, chiquita! ¡Báilame, chiquita! ¡Báilame, bailame, bailame! ¡Dándome vueltas y vueltas! ¡Báilame, hasta el amanecer! ¡Báilame, uh! ¡Ven a ser la arenita! ¡Báilame, que no me cansaré! Que yo quiero contigo, solo tú mandame Queremos que lo pase a gusto por esta noche Recuerden que estamos celebrando a los papás Felicidades a todos los papás Así que vamos a seguir adelante Para que lo baile chingón, mi compa Lo está pidiendo, yo lo puse Y se la cerquen a mover el esqueleto ¡A ver, a mover el esqueleto! Bonito, compadre, ¡a bailar! Hidrochevita, es que está cerrando bastante Vamos a mover el esqueleto ¡Ataquen, mueven el esqueleto! ¡Ataquen, mueven el esqueleto! De esta altura singular Mira arriba de dos metros nadie lo puede alcanzar Que amargadas, con las cordillas De lo delgado que está Y parece una marimba Pero hay que verlo bailar ¿Cómo lo baila? Y lo baila así, 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 así Y los papás Y la soltera Y los papás Soltera hermanos arriba Soltera hermanos arriba Soltera hermanos arriba Y porque estamos en cabalotita Y el Dani Daniel De la araña De los teclados Rico araña Cuando se me vean a creto Ay que risa que me da Se le marcan las cosillas Vamos a mandar un saludo Para la gente del equipo de San Julián Para todos los equipos de béisbol Para el Rumba Y le cantan Y le cantan Y a ver Ese es el pasito muchachos Ese es el pasito A ver A lo que vivimos A lo que vivimos Un saludo para Valentín El pan de la araña Gracias compadre Eso Ana crueto Mueve el esqueleto Ey, 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 ey Rico Ay le gusta todo Para la gente de San José de Gracia Porque ya no me los aguanto San Jose de los X Y a los X Y a los X Bueno, muévelo, muévelo, muévelo Mami Van a crueto Mueve el esqueleto Y las mujeres Mueve el esqueleto Las chicas solteras Mueve el esqueleto Y los solteros Mueve el esqueleto Vamos a moverlo Vamos a moverlo Vamos a hacerla Vamos a hacerla Rico, rico, rico Y en el cántalo El puro, el puro, el puro, el puro Muevelo, muévelo Eso Pero no Perro para bailar Perro para bailar Échale pasito Échale pasito Ey, ey, ey Otra vez, otra vez Puro bajo Y échale Vamos a mover Todo lo que trajo Muevelo Muevelo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y anacleto Mueve el esqueleto Otra vez Anacleto Mueve el esqueleto El de Rayado Mueve el esqueleto Y la gordita Mueve el esqueleto Y está con mi sal Mueve el esqueleto Cabalotita Mueve el esqueleto En San José Mueve el esqueleto Los de Quintero Mueve el esqueleto Los de Tecuada Mueve el esqueleto Y los de Tecuada El agua Si bueno hayanido Mueve el esqueleto 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 Y échale el saludo a hacer Gracias a la invitación y gracias muchachos Y la gordita Y la de rojo Y la de pinto Y como mueve el esqueleto todos los papás Y la de pinto 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 Y la de pinto